Boombox. También la otra preocupación está en otra vía y tiene que ver con la Panamericana porque son varias las obras que completa de cierre esta importante troncal en el sur del país por cuenta de la protesta de la comunidad. Allí está reportando Fabric Cruz. Está colapsada la movilidad entre el municipio de Huacarí y Buga. A esta hora la vía Panamericana en el punto del Cairo está completamente cerrada. Las comunidades protestan desde las nueve de la mañana del día de hoy. Denuncian que el agua no es potable para el consumo en esa municipalidad. Hace un mes nos está viniendo el agua asquerosamente horrible. O sea, con olor a azufre. Y el viento no se puede tomar. El secretario de movilidad del Valle, Diego Méndez, explicó lo complicado que es movilizarse a esta hora por ese sector del Valle. No, eso es un bloqueo que de la comunidad. Incluso yo vengo de Cali, me tocó. Llevo cuatro horas, por ejemplo. Estoy contando. Cuatro horas desde Cali para llegar a Tuluá, hacer una diligencia. Nos tocó meternos por media canoa. Media canoa, río frío, río frío, Tuluá. Los manifestantes exigen presencia de funcionarios del gobierno nacional. Entretanto, el bloqueo será permanente. Gracias, Fauriti. La alcaldía de Cartagena solicitó una aclaración en la sentencia que ordena la demolición del polémico edificio Acuarela por considerarla contradictoria. Señalan que debe ser la constructora y no el distrito el que asuma esa demolición completa de la edificación Dalida Orozco. Luego de conocerse el fallo del juzgado décimo administrativo del circuito de Cartagena que ordena la demolición del polémico edificio Acuarela, ubicado en inmediaciones al castillo de San Felipe, la alcaldía anunció que ya está en curso una solicitud de aclaración a dicha sentencia. De acuerdo al equipo jurídico del distrito, la decisión del juzgado es contradictoria, pues señalan que pese a que en todo el proceso quedó demostrada la vulneración de derechos colectivos por parte de la constructora, el fallo solo obliga a la misma a asumir la demolición de 619 metros cuadrados de espacio público, dejando sobre el distrito todo el peso de demoler el resto de la edificación. Según la alcaldía, las responsabilidades en medio de este proceso deben recaer por completo sobre la constructora, promotora calle 47 y la curaduría urbana número 1, que fue la encargada de otorgar la licencia. Gracias Dalida y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ya dio con los consejos territoriales cuáles son las rutas y procesos de evacuación para los habitantes de 5 municipios, que son los que están en mayor riesgo ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz. También el Ministerio de Salud está entregando sus recomendaciones, Geraldine Navarro. Las rutas de evacuación por amenaza alta son establecidas teniendo en cuenta el nivel de actividad volcánica y como medida de prevención. Están ubicadas en el primer radio cercanía al volcán Nevado del Ruiz en el municipio de Villa María, en Caldas, y para los municipios de Casabianca, Gerbeo, Murillo y Vista Hermosa en el departamento de Tolima. Vale la pena destacar que un total de 22 municipios que hacen parte de la zona de amenaza alta del volcán, sin embargo, se priorizan estas medidas de evacuación para estos cinco municipios por su cercanía al volcán. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la circular externa número 0010, dirigida a las secretarías municipales, distritales y departamentales, con el fin de orientar el fortalecimiento de las respuestas en salud pública que exige la inestabilidad del volcán y la declaratoria de calamidad pública, a la que a la fecha se han lanzado en tres departamentos y siete municipios. Hace también un llamado a coordinar las acciones en salud física y mental que se requieran con los consejos de gestión del riesgo de desastres, con el propósito de evaluar los posibles escenarios de riesgo y verificar la capacidad operativa de los actores del sistema y las condiciones que permitirían garantizar una respuesta oportuna. Y la policía en Antioquia capturó a alias Montiel, quien sería el responsable de la muerte del niño Ismael Espinosa, que recordemos falleció en medio de un ataque sicarial contra su padre en una mina del municipio de Segovia, Danilo Arias. La policía confirmó la captura en el municipio de Segovia de alias Montiel, supuesto cabecillo urbano de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Además de otros hechos, Montiel sería el responsable del asesinato del niño Ismael Espinosa Rodas, en medio de un ataque sicarial dirigido contra su padre, ocurrido en la vereda Campo Alegre de esa misma localidad del nordeste del departamento, el pasado 3 de abril. Pese a este resultado entregado por las autoridades en diálogo con Blu Radio, el quien de Jesús Espinosa, el abuelo de Ismael, aseguró que esto se trataría de un falso positivo, pues videos y cámaras de seguridad de la zona que captaron lo ocurrido no muestran a esta persona. El clan del Golfo, como grupo armado que sea, no es que venga a sacarlo en limpio, sino que lo que ocurrió no fueron ellos. Yo sé que eso viene por el mismo entorno que se interesó por la zona rica que tiene La Mila. Alias Montiel fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Gracias, Danilo, y pasemos ahora a hablar de uno de los planes del que tienen los partidos de gobierno, esto para el Fondo del Ministerio de la Igualdad, que recortemos es una herramienta para facilitar la ejecución de los programas del ministerio que será dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez y quien había perdido esa pelea en un primer debate. ¿Cuál es ese plan, Marcela Peña? Y es que solo le faltaron dos votos a la vicepresidenta Francia Márquez para que el Congreso le aprobaran el Plan de Desarrollo de la Creación de un Fondo para su Ministerio, el Ministerio de la Equidad y la Igualdad, para no tener que contratar todo a través de licitaciones públicas, sino que pudiera hacerlo más rápidamente usando patrimonios autónomos. Ya hay una proposición del Pacto Histórico para revivir ese artículo. Hablamos con una de las ponentes del proyecto, la representante del Partido Verde, la Lucía Velásquez. Nos faltaron dos votos para poderlo pasar y creo que vale la pena volver a dar la discusión. Y si no lo logramos, pues no lo logramos, pero si lo logramos sería una buena oportunidad. La creación o no de este fondo y las peticiones de alivios tributarios para el sector turístico son varias de las discusiones que están pendientes en el Plan Nacional de Desarrollo. Debe estar aprobado por el Congreso antes del próximo 7 de mayo. Gracias, Marcela. Y escuchen este dato. Más de la mitad de los trabajadores de Bogotá y municipios cercanos quieren cambiar su empleo en el corto plazo e incluso otra gran parte quieren ser independientes. Así lo reveló una encuesta de ProBogotá, la misma que indicó que los jóvenes en la capital y los alrededores siguen sin oportunidades de empleo. Los datos y los detalles de esta encuesta los tiene Felipe García. Varios datos importantes arroja esta encuesta sobre el mercado laboral en Bogotá y la región de ProBogotá. Dice que el porcentaje de los empresarios que ajusta sus costos, es decir, que reduce su nómina, pasó del 40% en 2021 al 67% en 2022, es decir, está quedándose cada vez más gente sin trabajo. Por otro lado, el 54% del total de los empleados manifestaron su deseo de cambiar su ocupación, es decir, de cambiar su trabajo en los próximos años. De estos últimos 23% quisiera incluso trabajar como independiente o tener un negocio propio. Esta percepción se da sobre todo en los sectores como comercio, alojamiento, restaurantes y cultura y entretenimiento, donde de cada 10 trabajadores, 6 quieren cambiar su trabajo. Si bien ya se acabó la pandemia, los trabajadores siguen pensando más de la mitad que el trabajo en casa sigue siendo una gran oportunidad para aumentar la productividad de las empresas y el 84% de los trabajadores cree que en 10 años el trabajo será mucho más flexible. Un dato importante que arroja también esta encuesta es que los empleados cada vez más en Bogotá están menos deprimidos pero más cansados, es decir, que el 53% manifestó que nunca se sienten deprimidos en el trabajo, pero muchos más dicen sentirse mucho más cansados. Gracias Felipe y continuemos con noticias de Bogotá porque las autoridades en especial, también el Transmilenio Mariana, han anunciado más planes con el fin de garantizar que los asistentes al concierto mañana de Alejandro Sanz en el Coliseo Life puedan regresar a sus casas sin ningún problema luego de este evento. ¿Cuáles son esos cambios y qué tienen que tener en cuenta los asistentes Mariana? El concierto de Alejandro Sanz se realizará mañana en el Coliseo Life. La apertura de puertas será a las 5 de la tarde y el inicio del concierto será a las 8 de la noche. Con el fin de brindar una mejor experiencia a sus visitantes, el Coliseo dispondrá de rutas directas para el retorno de los asistentes a puntos establecidos posterior al evento, cada uno disponiendo de cuatro paradas. Por la ruta Norte Calle 170 tendrá paradas en Héroes, Calle 100, Pepe Sierra y Portal Norte. Para la ruta del Dorado será Avenida del Dorado, Recinto Ferial, El Tiempo Maloca y Portal del Dorado. Estas rutas tendrán un valor de 15 mil pesos ida y vuelta y las podrán comprar en la página web de Taquilla Live. Es importante tener en cuenta que Transmilenio estará operando con total normalidad. Gracias, Mariana. Ya en minutos pueden encontrar los detalles de este plan en BluRadio.com. Y hablemos ahora de las asociaciones de vapeo en el mundo que piden no prohibir estos elementos en Colombia, que recordemos es uno de los proyectos que se quiere presentar en el Congreso. Dicen que eso solo impulsaría el mercado ilegal. Las peticiones las tiene Ana María Celis. Actualmente en el país hay una gran discusión sobre si eliminar los vapeadores o no. Es por eso que hablamos con Juan José Sirión, presidente de la Asociación de México y el Mundo Vapeando, quien explica que debe existir una alternativa para fumadores que quieran dejar la nicotina, papel que hoy cumplen los vapeadores. A lo largo de la historia, todas las prohibiciones han traído muy malas consecuencias. Hemos visto el ejemplo de Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Cuando existe un mercado, cuando existe el ar, toda la mercancía que está en el mercado negro deja de pagar impuestos. Y es que en conjunto con esto también dice que en estos casos es esencial que existe una buena regulación, sobre todo para que los menores no accedan a estos productos sin que signifique prohibirlos. Y en Noticias Internacionales vamos a Venezuela porque allí Nicolás Maduro no descartó un adelanto de las elecciones presidenciales que están previstas, en teoría, para finales del próximo año. El mandatario dijo que incluso podrían ser este 2023. Santiago Martínez. Hola, es así, el actual periodo presidencial de Nicolás Maduro termina según la Constitución el 10 de enero del 2025, por lo cual en 2024, el próximo año, habitualmente en el último trimestre, deben darse esas elecciones presidenciales. Sin embargo, el propio Nicolás Maduro, que buscaría una segunda reelección para un tercer periodo, sostuvo que al no saberse aún cuándo serán esas presidenciales, pues podrían darse casi que en cualquier momento, incluso antes de que termine el 2023. Y ahora, pretenden lavarse la cara, pretenden disfrazarse de demócratas, para hay que presentarse en las elecciones presidenciales próximas. No sabemos si van a ser este año o el próximo. Guárdeme ese secreto ahí. Adiós dado. Guárdeme ese secreto. Sin recordar, igual que para las pasadas presidenciales del 2018, que ganó Nicolás Maduro y que no fueron reconocidas por la comunidad internacional, el gobierno adelantó esos comicios más de seis meses, por lo cual no sería de extrañar que ahora ocurra lo mismo. Hasta aquí esta actualización de noticias. No olviden que todo el desarrollo lo pueden encontrar en blueradio.com. También activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera. Boombox.